Queridos hermanos, feliz, feliz año 2019. Iniciamos este año con la bendición y la gracia de Dios. Justamente vamos a escuchar la palabra de Dios en este día en que celebramos a Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios significa que nos da a su Hijo Jesús y esto es lo más importante para este año 2019. Pedimos que María nos acompañe, que camine con nosotros en esta solemnidad que estamos celebrando y que Jesús sea el regalo mejor que recibamos en este año 2019. La palabra de Dios nos dice, hablan estos términos a Arón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Es lo que les deseamos a cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. Que verdaderamente la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Estamos iniciando este año 2019, con tantas bendiciones y con la protección del Señor. Justamente nos dice, así, así de esta manera, ustedes bendecirán a los israelitas. Ustedes así van a bendecir a su familia. Ustedes dirán que el Señor les bendiga y les proteja. Es lo que queremos, pero sale desde el Señor esa bendición nuestra. Que cada uno saque desde su interior, pero esa bendición que viene de Dios. Ese bendecir quiere decir que Dios habla bien de nosotros porque nos preocupamos de los demás. Bendecir quiere decir, al mismo tiempo, que Dios habla bien de nosotros. Porque nosotros nos comportamos de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a las leyes que el Señor nos pone, nos indica, nos regala. Entonces, queridos hermanos, esto es tan importante que lo tengamos en cuenta. Que el Señor, entonces, te bendiga y te proteja. Otro elemento muy importante que nos dice esta lectura que estamos sacando del libro de los números. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y muestre su gracia. Que brille el rostro del Señor quiere decir que nos sintamos iluminados por su presencia. Iluminados por su doctrina. Iluminados por aquello que Él quiere para cada uno de nosotros. Y quién mejor que nuestro propio Creador. Pidamos esa bendición especial para este año 2019. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, sobre tu familia, sobre el país también, sobre nuestro Paraguay. Y sobre todas aquellas personas que necesitan especialmente de su presencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.